Baila, pues, baila. ¡Pues, pues, baila! Ah, güey, me va a correr. Tengo que tomar el quito con la soria, por favor. Sí, lo vamos. Güey. Ajá. Baila, baila, baila. No, hijo, no. Acá puede, saca. Roger. No, hijo, no, por favor. No se pensaba que estaban ellos. ¿Y eso es solo ellos? Eh, los otros los actualizaron en los Puerto Brasil, o sea. No, 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 no. Yo, no, 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 no.